hola chicos bienvenidos a mi canal el día de hoy les vengo con un vídeo un poquito diferente quiero traer como una especie como de juego con datos curiosos como para involucrarlos un poquito más entre verdadero y falso así que empecemos el primer dato realmente existe el drop b no ese es el koala hoy en día todo el mundo sabe que es una de las cositas más tiernas y lindas que hay pero era muy normal que hace muchos años antes de que el internet nos diera esta ventaja de adquirir tanta información a la gente que tomaba ventaja de que cuando viajaba le inventaba los turistas incluso cuando ellos llegaban acá de que tuvieron mucho cuidado porque había un animal súper peligroso como un oso que atacaba a los humanos y los mataba y pues éste era el koala hoy en día pues ya se sabe que eso no es verdad pero hablando de animales algo también muy interesante que quiero aprovechar para mencionar es que el 80 por ciento de los animales acá en australia no se consiguen en ninguna otra parte del mundo son prácticamente que únicos todo lo que son los canguros los koalas los wallabies el demonio de tasmania entre muchos otros pájaros reptiles roedores muchísimos animales solo los van a poder ver acá en australia es verdad que los canguros son una plaga y que de hecho hay más de 60 tipos de canguros los canguros no son una plaga si hay muchísimos de hecho hay dos canguros por cada persona acá en australia pero no los consideramos realmente una plaga así es verdad que en algunas partes de australia especialmente en tasmania y de pronto un poco en queensland se escucha o sea un poquito más común el consumir carne de canguro pero no es como realmente tan común y de hecho ellos los protegen acá muchísimo o sea si alguien ve que estás lastimando o cazando o maltratando algún canguro cualquier animal te vas a la cárcel y si llegas a atropellar alguno obviamente pues por accidente vas a ver que en las carreteras todo el tiempo hay estos como avisos donde dejan los números de rescate animal pues para que vengan y ayuden a empezar cangurito en caso que este haya quedado vivo porque es lamentablemente es normal de que como hay tantos pues a veces hayan accidentes en las carreteras no en las ciudades pero realmente no vas a ver canguros como tan gracias de pronto en cambra pero en otras partes de australia que es muy grande no casi siempre es como en el highway en las carreteras cuando conectan entre ciudades pues porque hay mucho verde este es como un poquito más común aunque sí es verdad que hay cinco tipos diferentes de canguros y hay lo que ellos llaman los macropods que son la familia de los canguros es decir como los primitos que vienen siendo los wallabies los canguros de árboles y otro tipo muchísimo más de animalitos que son muy similares que vienen siendo pues los marsupiales los que tienen como pues la bolsita y de hecho mucha gente incluida yo cuando vi la primera vez un wallaby yo creí que era un cangurito pero como más bebé como chiquitito pero no es otro tipo de animales de la familia de los canguros pero no es específicamente un canguro de hecho en la nemo en pues la tan conocida dirección que todo el tiempo decía a dory es porque es de wallaby del animalito la verdad es que yo creo que mucha gente no había caído en cuenta yo lo caí en cuenta sino hasta después de que me enteré que existían los wallaby y que venía el caso australia es conocido por ser un país multicultural de que uno viene y ve personas de todas partes del mundo verdad o falso verdadero verdadero tanto así que ya los que son ciudadanos ciudadanos australianos 33% de estos nacieron específicamente en otra parte del mundo y el 21% de hecho habla en otro idioma en casa pues como es de pronto mi caso ahorita es muy interesante porque si ustedes apenas vengan acá se van a dar cuenta que hay personas de todas partes del mundo qué tan buenos están en capitales así como a nivel mundial yo soy bien mala pero cuál creen que es la capital de australia la mayoría de personas creen que es verdadero o falso falso sydney no es la capital australia aunque muchísima gente cree que esta es la capital o a veces creen que es melbourne pero la verdad es que es cambra que es donde vivo yo cambra es una ciudad pequeñita y decidieron hacerlo incluso entre la mitad de sydney entre melbourne precisamente porque mucha gente peleaba entre esas dos grandes ciudades en ser la capital mucha gente decía que sentencia la capital tres bien que melbourne sea la capital y lo que dijeron saben que dejemos tanta peleadera creemos una ciudad desde cero y pues esta es cambra la verdad es que cuando vengan acá si quieren visitar cambra que los súper recomiendo por más chiquitica que sea y que no tengamos mar es muy bonita y se puede ver que realmente fue diseñada y planeada porque es como como muy organizadas como un mini washington dc porque obviamente se nota que fue inspirada en eso porque donde está el world memorial se puede alcanzar a ver donde está como el parlament house y como que todo es así súper organizado tiene como un diseño como muy específico que se nota que se lo recontra planearon entonces es muy bonito para que ganan a visitarla pero si cambra la capital de australia por cierto no se les haga raro que si vienen a australia y ya han visitado todas estas ciudades o estas tres ciudades principalmente muchas personas especialmente los australianos probablemente les van a empezar a preguntar que cuál es ciudad favorita porque todavía sigue esa reña los de sydney creen que ellos son lo mejor de lo mejor y los de melbourne ellos creen que son lo mejor de lo mejor entonces no se les agarra raro si la gente les empieza a preguntar pero tú qué prefieres o sea pero dime 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 ya cuál cuál se te gusta más no sé no la verdad es que prefiero es verdad que los australianos son unos tomadores de primeras es decir les encanta beber alcohol todo el tiempo es verdad y es falso a qué me refiero con esto era verdadero hace unos años tanto así que casi siempre en esos ranking que haces como de los top ten countries que ya empecé con el spanglish los 10 países con que toman más alcohol a nivel mundial ellos siempre estaban en los primeros 10 tomaban muchísimo alcohol y aunque no lo crean pues sídney hace muchos años era un poquito peligroso porque tanto era lo que se veía y el consumo de alcohol que empezó a traer pues problemas de inseguridad también problemas incluso de riñas como que había muchas peleas entonces los hospitales también están a veces con gente que tenía pues accidentes como injuries de personas que empezaban a pelear cuando ellos estaban muy tomadas y pues el gobierno dijo miren ya estoy aburrido ya no más y empezó a poner normas estrictas entonces era como que si ya eran 11 de la noche ya no podía salir a tomar o ya no puedes entrar a un club y los cuatro dos eran como a medianoche y bueno empezaron a ponerse súper estrictos con eso hoy en día obviamente las cosas han cambiado si vienes acá pues puedes encontrar clubs y los bares abiertos hasta horas de la madrugada y ya puedes entrar a la hora que se te dé la gana sin importar que sea a las 11 puedes entrar pero esto es debido a que el gobierno se le ocurrió la maravillosa idea de poner impuestos altísimos específicamente para el alcohol tanto así que australia es el cuarto país con los impuestos más altos en el compuesto para el alcohol tanto así que se los pongo en este contexto es 17 veces más costoso que en alemania son 15 veces más alto que en españa y siete veces más alto que en eeuu para las que ya han venido acá nostral estoy segura de que ustedes ya han confirmado por ustedes mismos lo costoso que es acá el consumir cualquier tipo de alcohol o sea es que la cerveza aquí no baja de unos 10 dólares si es como un happy agua entre semana y hay como cosas especiales a veces las dejan sí mucho más económicas pero el caso en general lo más fruto que según si más o menos en promedio alcohol es un 10 dólares en cervezas y obviamente si ya aquí es lo que ellos llaman acá los spirits que son las mezclas como de alcohol es como básicas o cocteles pues ni se imaginan son de 20 dólares para arriba así que si tienen pensado el venir a vacaciones traigan dinero extra traigan dinero extra y si tienen pensado al venir a vivir acá pues ya se acostumbrarán me imagino yo quiero llorar las que no tomo entonces me sale barato es áfrica la cultura o en ciertas partes de áfrica las culturas que son allá son las más antiguas del mundo falso es en australia los aborígenes esto tiene como algo demasiado interesante y es que hace muchísimos años cuando la gente se movió a australia y los continentes empezaron a pues esparcir a separarse como se le quedan en la miercoles de todo el mundo quedaron muy aislados literalmente de todo el mundo pues de querer y tonto así que entre unos 40 a 60 mil años de antigüedad y como de como decirlo como de aislamiento hoy en día les mandamos camellos de regreso al medio oriente literalmente australia exporta camellos al medio oriente